Este jueves en Cuéntamelo, Erika de la Vega, la antimodelo que muchas queremos seguir. ¿Cómo soy yo? ¿Yo quién soy? Yo no encajaba, puedes hacerlo a tu manera, relajadamente. Tal cual. Y nos internamos con Fama Sloop en su Cucu Pop. Juno es la más importante, ella es la compositora. El único que sabe leer partituras es este de acá. Yo paso coleto. Cuéntamelo, jueves a las 8 de la noche por Canal Plus. Lo que quieres ver.